si es emocionante pensarlo imagínate lograrlo del caos a la metamorfosis logrando tus sueños hola bienvenidos al episodio número 24 de metamorfosis hoy tenemos un invitado super especial hoy nos acompaña jackson avila mejor conocido como el will smith peruano de verdad para metamorfosis un placer tenerlo y hoy vamos a conocer un poco de la vida de este chico que hoy bueno hoy se ha vuelto famosísimo con su personaje de will smith hola jackson bienvenido el espacio estudio para que te presentes hola muchísimo gusto gracias por la invitación y bueno mi nombre es ya suar ávila soy venezolano del estado miranda municipio paez río chico zona barlobenteña y aquí estoy este gracias a dios viviendo la experiencia en este mundo de la fama como will smith o el príncipe del rap excelente tenemos entonces al príncipe del rap acá y que divertido cuando me dices este que eres de río chico de barlobento quiere decir entonces que jackson baila muy bien los tambores no así es perfectamente y sabemos que will smith era un bailarín por naturaleza o sea que el ritmo lo trae en la sangre no a ver a ver jackson cuéntame un poco de tu historia cómo es eso de que hoy eres will smith peruano hace cuánto llegaste al perú así es ya este llegué hace un año y ocho meses aquí en lima y bueno mi travesía de venirme fue en enero el 10 de enero del dos mil veintiuno junto con mi familia mi esposa y mi dos hijita y como todo bueno siempre venimos caminando como quien dice maleteros hasta lograr el objetivo de poder llegar aquí a perú te viniste caminando así es porque cuando cruzamos la frontera bueno tuvimos infinidad de cosas fuimos etafado y nos quedamos sin dinero tuvimos mi esposa tuvo que vender parte de su cabello para sustentarnos ese día y desde ahí bueno tuvimos que caminar desde la hora de la mañana que rayaba hasta que se ocultaba la noche yo descansaba en la orilla de la carretera y donde donde nos agarrara esa hora de qué edad venían tus niñas la mayor tenía cinco años y la menor tenía tres años y venía caminando con tus bebés este cómo soportaron esas niñas el viaje gracias a dios no que llegaron bien acá sí sí bueno siempre este estuvimos confió en dios nuestro viaje bueno fue planificado por dios porque gracias a dios no le dio fiebre no le dio gripe y este a pesar de que mi hijita tiene una discapacidad motora en su pierna en su bracito de igual manera a veces este la colocamos a caminar un poquito no mientras descansamos por las cosas pero mayormente siempre me montaba como dice una en el hombro y la otra la cargaba en los brazos y continuamos y bueno terrible uno caminar sin rumbo fijo sin saber a dónde va y muchísimas personas a veces pedíamos cola y eso pero algunas veces nos decían que no porque la policía le iba a parar porque esto y como no teníamos tampoco dinero para pagar el pasaje ya bueno caminábamos no más hasta que encontramos algunas personas que sí se tenían y nos decían este oye si lo puedo apoyar pero puedo ayudar a tu esposa y a tus hijas y la dejo más adelante y así bueno siempre confiando en dios y así lo hacíamos y yo seguía caminando todo el día excelente un joven con perseverancia definitivamente y con el la fe puesta en dios así como debe ser dios primero no y jackson cuando entras a perú en que empiezas a trabajar cuéntame cómo fue tu tu llegada buscaste primero donde vivir cómo fue todo este este esta entrada acá bueno cuando llegué a perú primero estuve 15 días en en piura allá trabajé vaciando techo con todo bueno primera vez que lo hacía pero por las familias uno bueno hace lo que sea desde ahí bueno este contacté con una ong llamada jaez que me dijo nos dijo que no podía ayudar pero si estábamos aquí en lima y desde ahí no vinimos a lima y cuando llegamos ellos nos dieron 15 días para para dejarnos un refugio eso para apoyarnos veníamos llegando y ya desde ahí de luego que se cumplieron 15 días nos apoyaron con para pagar el alquiler buscamos un cuarto aquí en huánuco y ahí bueno ahí es donde hemos estado este todo este tiempo todo este año hemos estado ahí y nada el siguiente día de haber llegado me encontraba perdido porque no sabía para dónde caminar para dónde caminar pero éste salí a buscar trabajo y fue el momento donde conseguí mi primer trabajo aquí en una lavandería tu primer trabajo con una lavandería digamos un muchacho enfocado en que tenía que sacar adelante a su familia llegó vacío techo ahora llega y consigue trabajo una lavandería que así es en la lavandería bueno ahí hacía de todo porque estaba yo solo nada atender a la persona aprender a las ropas aprender a lavar los ternos las casacas también era el encargado de la lavandería del pobro de todo eso cosas y como era una lavandería un local nuevo que estaban abriendo este me tocaba realizarla como no conocía mucho el tema no solamente te dan un día de entrenamiento entonces hace así y tratando siempre de hacer las cosas bien dar lo mejor para este quedar bien siempre frente a dios para que sea bendecido lo que se gana y también puede este cuidar el sustento del hogar muy bien ya son fíjate estar bendecido un muchacho trabajador que de repente consigue la fama cómo fue eso de que de la lavandería ahora eres will smith cuéntame esa historia cómo fue ese cambio bueno es cuando llegué a las personas todas las personas que me miraban se sorprendían y algunos me decían pues will habían personas que se quedaban mirándome atento no cuando salí a las calles se quedaban mirándome atento y tú no eres with me oye regálame una foto y así fue comenzando las cosas con una foto con otra foto con un vídeo un saludo y ellos mismos me decían hoy aquí hay programas de televisión donde se presentan personas que no se parecen tanto como tú te parece wood smith así que tiene la oportunidad de contactar un canal de televisión a ver si este te presentas y nada como no conocía le decía pero no conozco y ahí comencé a investigar en las redes sociales y encontré un canal de televisión que justo estaba haciendo un casting se llama tu pancharro me suena en willas y nada me inscribí envié la solicitud me enviaron fotos y me dijeron tómate una foto así tómate una foto así tómate como ellos me pedían las fotos ahí se la envía y me decía no si claro tiene el parecido si entras y ahí comenzó es mi primera en pantalla era un casting de que de imitadores de dobles de doble era un casting de de tu cacharro me suena o sea de de doble personal el que más parecía del personal ajá impresionante ok y tú cuando te decían al inicio oye te pareces a will smith dame una foto tú la sigas jugando o si creías que te parecías bueno sí porque siempre este me han dicho que me pareció es mí siempre e incluso mi esposa las películas de will smith se la se la veía porque cuando éramos novia ya me cuentan que ella veía muchísimo las películas porque hoy igualito me encanta igual igualito a él y como desde mi país me decían así pero ya no le tomaba como mucho serio y ya aquí ya cuando las personas comenzaron a ver como me animé y comencé a hacer cortometraje la serie del principio del rap que con eso comencé con mi tío con mi esposa y las personas comenzaron a decirme no si si puedes hacerla tú eres igualito si puedes actuar comencé a animarme en esto y ya salí a las calles y la gente me decían ay va will sorprendente oye qué chévere y esos cortometrajes por si los quieren ver dónde los pueden ver están en mis redes sociales en instagram en youtube y en tiktok fue la plataforma donde comencé haciendo los cortometrajes hice el momento más triste de will smith del principio del rap que cuando su papá lo abandonó con ese fue el primero que comencé también hice cuando cuando él llega a la mansión en ver y a las personas este le gustaba lo que estaba haciendo y mis redes sociales son arroba will smith peruano ahí van a estar todos los vídeos el material todo lo que estoy haciendo siempre lo estoy subiendo alguien en mis redes sociales en youtube también te gustaría personificar a alguien más o te gusta solamente will smith como actor a ver cuéntame bueno la verdad la verdad que este creo que el poder imitar al príncipe del rap es todo un honor para mí porque más de una imitación hago un homenaje a will smith por por su trabajo por el inicio de su carrera como esta serie que es la que a las personas le gustan siempre me están diciendo qué debo hacer o cuál es el cortometraje que a ellos le gusta no como el príncipe del rap recientemente terminado mi curso de actuación como actor y en mi visión ahorita es poder hacer la serie un homenaje a la serie del príncipe del rap no algo igual algo similar como cuando will smith comenzó cuando no tenía nada cuando comenzó en el rap cuando este cayó en quiebra todas esas cosas no pero hacerlo de manera de homenaje a él y bueno buscando oportunidades de que algún día poder conocer a will smith que pueda apoyarme en este proyecto excelente el sueño entonces de ya son o de jackson avila es conocer a will smith y seguir imitando a will smith pero si algún día te dicen oye ya tenemos un papel para ti que no es de will smith lo harías claro que sí claro claro con mucho gusto excelente ya su a qué mensaje le das a los jóvenes que te ven para que sigan por sus sueños para que sigan avanzando para que sigan buscando lograr sus métodos bueno mi mensaje es que por más lejos que uno vea el sueño siempre primeramente confiar en dios porque así como como me pasó a mí yo nunca me esperaba la fama nunca me esperaba esta posición aquí en perú y dios tenía esto preparado ya dios y sabía lo que tenía para mí y lo que viene porque sé que en el nombre de él viendo muchísimas cosas buenas y nada que luchemos por nuestros sueños siempre cada día hay que ser esforzado recuerden que nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad nosotros somos responsables de que el sueño que tenemos sea realidad se ejecute sí o no entonces nada tenemos que luchar y nunca bajar la mirada de lo que tenemos no bajar la vista de aquel sueño que está por delante de nosotros porque mientras tengamos vida salud la bendición de dios todo es posible qué bonito mensaje creer para crear jackson se la creyó y ahí está dando dando lo mejor de sí mismo para alcanzar sus sueños enfocado y por supuesto para cuidar a lo más valioso que tiene ahora que es su familia de la mano de dios como siempre como dice el que bonito mensaje jackson a ver hazme una pequeña mitas imitación de will smith cómo sería para tu público qué clase copa de champaña me dieron mi jugo que terrible patraña sin vele así viven yo pensé podría estar bien excelente jackson me encanta bien jackson gracias por ser parte de metamorfosis un momento para antes de terminar una última pregunta porque jackson porque sería el with smith peruano porque peruano así es esa es bueno buenísima la pregunta porque este siempre mis compatriotas mis hermanos venezolanos me están preguntando por qué es mi peruano y no es el nombre de nuestra bandera en alto y creo que con esto siempre le estoy explicando no le digo por qué me llamo we smith peruano o mi red se llaman así porque sabemos que muchísimas personas este no tienen mal visto a la mayoría de los venezolanos en cualquier país que llegamos siempre en mi camino desde venezuela hasta aquí me decían que por uno pagan todo oye no te puedo ayudar porque por uno pagan todo entonces yo siempre he dicho de que por uno que triunfa entonces triunfamos todo no así como ello mi público mayormente peruano como este público me quiere a mí este público yo siento su calor su cariño su simpatía hacia mí su apoyo entonces yo quiero que también se vea de que los buenos somos más de que nosotros somos personas esforzados dispuestos a trabajar a nuestro cariño donde lleguemos y que puedan guiar esa temática o esa mala imagen que tienen de que nosotros venimos a robar que venimos a hacer daño a otros países que nosotros también aquí en este país y en cualquiera que lleguemos también aportamos a estar ahí también damos todo el amor deja el nombre de los países en alto porque porque tú eres we smith peruana entonces todo el mundo sabe que yo soy we smith venezolano y creo que este es un trabajo que obviamente tenemos que hacerlo entonces para que ya se quite la materia del veneno del chamo y puedan dar nuestra posición el resto que nos hacemos ser humano que bien somos personas buenas que donde quiera que lleguemos siempre damos lo mejor deseo y también lo otro porque ya que aquí nació mi fama ya que aquí este la persona siempre en las calles me gusta se le hace más fácil buscarme en mis redes sociales sin conocerme siempre este me envía notificaciones cosas como we smith peruana pero pronto podemos hacer el cambio ya que estemos totalmente concientizado de que nosotros los buenos somos más y que nuestro país también valen de muy bonito mensaje jackson gracias de verdad y gracias al perú como tú mismo lo dices este tu público el que más te aclama el que más te quiere es el público peruano el que te da su calor su respeto su valoración y sé que tú también los respetas y los valoras como debe ser porque todos somos seres humanos todos somos hermanos y nos debemos respetar y cuidarlos unos a los otros te deseo el mayor de los éxitos y que sigas llenándonos de risas y de alegría a todo tu público gracias por acompañarme jackson y estoy segura que esta entrevista va a ser un exitazo para ti así que recuerden sigan a jackson ávila en sus redes will smith arroba will smith peruano ahí estamos y si desean cualquier show discoteca marconio cumpleaños mi número de contrataciones 923 761 538 así que un abrazo fuerte para todos los los las personas y un fuerte abrazo para todas mis personas mis amigos hermos de venezuela recuerden que lo quiero muchísimo gracias gracias excelente ya saben para contrataciones si quieren divertirse un ratito con will smith ubique a jackson ávila que seguro esa fiesta va a estar de impacto bueno recuerden que para hacer hay que hacer y que para hacer hay que ser nos vemos la próxima semana con otro programa de metamorfosis gracias jackson